BWIN Quiero repasar con ustedes de las cosas más positivas o mejores cosas que nos ha dejado. La temporada 2010-2011, por ejemplo, aquella noche en Londres, en Wembley, precisamente, cuando el FC Barcelona se proclamó de nuevo campeón de Europa. Además, en la casa, pues la casa, en Inglaterra, contra Manchester United. Un Manchester United que había prejurado de que ellos eran los grandes favoritos. Fueron ellos que habían aprendido cómo jugar contra el Barça aprendiendo de su derrota en Roma un par de años antes. Vimos un FC Barcelona version mejorada de hace dos años y el Manchester United igualmente perdido. Para mí, el marcador se quedaba algo corto, pero desde luego el fútbol español en la guisa del FC Barcelona había dejado muy muy claro que es el fútbol español que reina en Europa.